Hola amigos pensionados, soy abogada del equipo de Pensión Justa. El día de hoy les hablaremos acerca de la pensión por ascendencia. Los invito a ver el contenido de nuestras redes sociales para que usted esté enterado de las noticias más relevantes que tenemos acerca de las pensiones de ISTE, CAPTALIR, CAPREPOL e ICEMIN. Somos Pensión Justa, el despacho número uno en pensiones y en donde le ayudaremos a mejorar su pensión. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. El fallecimiento de un trabajador o bien un pensionado del ISTE del régimen décimo transitorio da origen a diversas pensiones, tales como viudez, concubinato, orfandad y ascendencia. El día de hoy les platicaremos de la pensión por ascendencia, la cual se otorga a los padres o abuelos del pensionado o trabajador finado, siempre y cuando no exista cónyuge concubina o concubinario, o bien hijos con derecho a recibir una pensión. El monto de la pensión que van a obtener los ascendientes equivale al 100% de lo que venía percibiendo el pensionado finado y se repartirá en partes iguales si es que existe más de un ascendiente. Sin embargo, si el que fallece es a un trabajador y su deceso fue ajeno a su trabajo, para otorgar esta pensión se requieren 15 años mínimos de cotización al ISTE o en su defecto 14 años 6 meses un día. Lo anterior está estipulado en la ley del ISTE abrogada, en el artículo décimo transitorio y en el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISTE. En este caso, para el cálculo de la pensión, ISTE se guiará en una tabla de porcentajes, la cual dependerá de los años de servicio que haya prestado el trabajador finado, partiendo de un 50% del último sueldo base por 15 años de servicio y así ir aumentando hasta llegar al 100% con 30 años de servicio, como se muestra en la siguiente tabla. Es importante destacar que tanto los padres o bien los abuelos deben de acreditar ante un juez del orden familiar que dependían económicamente del trabajador o pensionado finado, ya que este es uno de los requisitos que se necesita para el otorgamiento de la pensión por ascendencia. Por lo anterior, si usted cumple con todos los requisitos para obtener su pensión por ascendencia y recibe una negativa por parte del instituto, los invitamos para que nos contacten. La asesoría es completamente gratuita. Si esta información le fue útil, compártala con sus amigos y familiares. No olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartir. ¡Somos Pensión Justa! 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 ¡Somos Pensión Justa!